El discurso pronunciado por el presidente Xi Jinping con motivo del centenario del Partido Comunista de China subrayó el cumplimiento de importantes objetivos a lo largo de estos años, tales como la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada en el extenso territorio chino y la erradicación de la pobreza absoluta, abriendo las puertas a una nueva era de cooperación y multilateralismo en un país socialista moderno. Desde España, expertos españoles han seguido muy de cerca el discurso del presidente Xi Jinping. Está claro que el Partido Comunista en China ha ayudado mucho a configurar la nación que hoy tienen. China salía de un momento complejo en el 19 con muchas situaciones que dificultaron su movimiento como nación y sin embargo el Partido Chino ha ido creando ese concepto que ha dado lugar al país moderno que ahora tenemos. Ha hecho referencias muy importantes al sueño, el gran sueño de China de insistencia en la innovación tecnológica, en crear una sociedad moderadamente próspera en los próximos años. Es el momento de la cooperación y de colaborar para una sociedad internacional más justa, más próspera, más integrada y diríamos que también sea capaz de hacer frente a los retos sanitarios y a pandemias como la que hemos padecido. China sea un país líder en lo que se refiere al multilateralismo, la lucha contra el cambio climático, la defensa de la biodiversidad y la lucha contra la pobreza. El discurso del presidente Xi Jinping va en la dirección también de apunta a los grandes retos de la sociedad internacional del futuro.